Nosotros estamos incorporados a un sistema nacional de operaciones que depende del Consejo Nacional de Bomberos y la idea un poco también en base a todo este tipo de convenios y resoluciones y cuestiones que se toman para el trabajo hemos logrado poder establecernos como una brigada a nivel nacional obviamente que nos falta certificar a nivel nacional de rescate urbano por eso también tiene mucho que ver con lo que es la Facultad de Ciencias Médicas porque hay una pata fundamental que está en el rescate urbano que es la parte médica y esa es la interrelación que también queremos para poder capacitar a médicos que algunos ya son emergentólogos pero bueno, entrenarlos y entrenarnos en conjunto para cualquier eventualidad que ocurra ya tenemos como muestra lo que pasó en Rosario en 2003 se trabajó bien organizado pero podríamos haber trabajado mejor y por ende también, como decía Norberto nutrirnos de la experiencia de ellos, más la nuestra y poder lograr todo un combo lo que es a nivel internacional ¿Puede países limítrofes? Sí, o puede ser cualquier país que lo necesite pero todavía necesitamos dar un paso fundamental que todavía son la falta por ahí de recursos pero que sí, no es imposible porque bueno, llegado al caso cualquier eventualidad que pase en nuestro país que no escapa al mundo o países limítrofes nosotros estaríamos certificados y preparados como para poder brindar una asistencia ¿Eso qué quiere decir también? que debemos hacer un convenio bilateral con algunos países y por intermedio cancillería tener toda una resolución ese convenio bilateral lo venimos hablando desde el año pasado con una brigada de rescate urbano de Chile donde bueno, siguiendo los pasos como venimos trabajando lentamente pero a paso firme creo que lo vamos a lograr en un corto plazo y bueno, vamos a también tener ese dispositivo ese equipo de trabajo armado Sobre todo en catástrofe Sobre todo en catástrofe Así que bueno, estamos armando todo un trabajo bastante importante y sobre todo, bueno, tenemos para las comunidades firmadas y lo que es la provincia de Santa Fe ya hay un grupo humano muy bien calificado muy bien entrenado con una capacidad de respuesta óptima como para cualquier evento